qué onda gente en este vídeo te voy a decir cómo preparé este yakimeshi de pollo con carne de res la verdad es que es súper fácil y queda muy rico así que si se te antoja checa el vídeo vamos a comenzar con el arroz voy a agregar un chorrito de aceite a una olla después le voy a poner dos tazas de arroz y lo vamos a mover para que se dore lo más parejo posible queremos solamente que se dure un poquito que cambie su color yo lo estoy haciendo así de esta forma porque lo voy a utilizar el mismo día pero si tú lo tienes ya he cocido de un día anterior mucho mejor una vez que ya cambió su color que ya está doradito le vamos a agregar cuatro tazas de agua y yo le voy a poner aproximadamente una cucharada de sal mezclamos muy bien dejamos a fuego medio bajo y lo dejamos bien tapadito para que se cosa muy bien una vez que el arroz ya se secó y que ya está blandito lo apagamos mientras tanto vamos a hacer la salsa tampico aquí yo que voy a utilizar va a ser un chile serrano lo voy a picar muy bien le puedes quitar la semilla si quieres y también voy a picar un ramito de cebollitas cambray para esto voy a utilizar también unas 4 o 5 varitas de surimi yo lo voy a procesar en este como tipo de nutribullet pero tú lo puedes hacer también en una tablita de madera y picarlo bien finamente después en un bowl le voy a agregar una barra de queso crema de 2 a 3 cucharadas de mayonesa y lo vamos a mezclar muy bien hasta que quede todo bien incorporado una vez que ya está todo muy bien mezclado le vamos a agregar el surimi si te fijas quedó bien picadito lo vamos a mezclar junto con el chile serrano que habíamos picado anteriormente y la cebollita cambray también le voy a poner una pizca de sal un poquito de pimienta también esto ya está a tu gusto si no te gusta la pimienta la puedes omitir incluso también puedes utilizar pimienta blanca y queda muy rico yo le voy a poner un chorrito solamente de vinagre de arroz y vamos a mezclar muy bien todo esto hasta que quede todo bien incorporado y yo lo que voy a hacer es que lo voy a tapar con papel film lo voy a meter al refrigerador para que se mantenga fresco mientras tanto vamos a ir preparando los vegetales que en este caso yo solamente voy a utilizar calabaza italiana o también le llaman zucchini y también voy a utilizar dos o tres zanahorias también las voy a picar al igual que la calabaza así en unos cuadritos pequeñitos y los vamos a reservar después yo voy a utilizar pulpa bola tú puedes utilizar la carne de tu preferencia si te aconsejaría que será una carne blandita que no tenga mucha grasa para que quede lo más obesita posible lo voy a picar así en unos pedazos pequeños al igual también que dos pechugas de pollo estos son sin hueso sin piel y lo voy a picar así en cuadritos una vez que ya están todos así bien picadito le voy a agregar un poquito de sal le voy a agregar un poquito de pimienta negra también le voy a poner un chorrito de vinagre de arroz salsa soya también un poquito de sriracha este es opcional pero a mí la verdad es que me encanta el sabor le voy a agregar también un poquito de salsa inglesa lo voy a mezclar muy bien y también a la carne le voy a agregar exactamente lo mismo pero lo vamos a mezclar muy bien una vez que la carne que el pollo ya están bien incorporados lo vamos a pasar a un sartén con un chorrito de aceite bien caliente primero voy a guisar la carne aquí yo le puse un chorrito de aceite estoy utilizando aceite de aguacate tú puedes utilizar el aceite de tu preferencia lo vamos a dejar que se cocine por unos cuantos minutos una vez que notaste que ya está bien doradita la carne no queremos que quede súper súper dorada pero que una vez que ya esté bien cocidita y que esté doradita yo lo que hago es que lo voy a retirar lo voy a poner en un plato y aquí mismo en este aceitito le voy a agregar el pollo si sientes que le falta un poquito más de aceite se lo puedes agregar y esta misma historia que la carne una vez que ya esté bien cocidita que esté doradita la vamos a retirar del sartén y la vamos a poner en el plato donde está la carne de res aquí mismo en ese sartén con el aceitito que te sobró le vamos a agregar los vegetales que tenemos picados que es la zanahoria y la calabaza lo vamos a freír por unos cuantos minutos queremos que se reduzca el tamaño que no quede completamente cocida porque no me gusta que quede muy muy blandita pero sí que agarra un poquito de color y aquí mismo vamos a hacer un huequito donde vamos a agregar un huevo batido le voy a poner más un poquito de sal y lo vamos a sofreír aquí ya es cuestión nada más de ir mezclando el huevo con los vegetales y ya por último le vamos a agregar el arroz si te fijas queda muy suelto así como yo lo ofreí al principio obviamente esperar a que se enfríe si lo puedes poner una bandeja estarlo moviendo para que se enfríe lo más que se pueda una vez que ya está bien mezclado yo le voy a agregar aquí salsa soya este ya es a tu gusto lo puedes dejar lo salado que a ti te guste y opcional pero la verdad es que le da un sabor muy rico le voy a poner salsa de ostión y ya como te diste cuenta este yakimeshi está listo solamente falta agregarle el pollo la carne mezclarlo muy bien y la verdad es que es muy fácil de hacer como te diste cuenta y queda muy muy rico ya para emplatar me gusta ponerle aguacate un poquito más de la parte verde de la sabuita cambray a jonjolí puede ser a jonjolí negro también y ya por último el tampico que habíamos preparado al principio y por la verdad se queda bastante rico si te gustó el vídeo déjamelo saber aquí en los comentarios y también dime qué otra cosa puedo preparar nos vemos en un próximo vídeo